Hey yo, you ready? Alimentosa, let's go! Se siente bien, bailar contigo, besar tu piel, quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche, conmigo Su cinturita me mata, su cuerpo me descontrola, la sueño siempre en mi cama Desde que le dije hola, yo solo se que se mueve muy bien La quiero tener, pegadita a mi Se siente bien, bailar contigo, besar tu piel, quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche, conmigo El juego rápido quema, tiene el ritmo entre sus venas Se le nota que es una fiera, todos juntamos las caderas Se loca con darle un beso, su mirada no tiene precio Yo de aquí no salgo ileso, quiero más de sus excesos Se siente bien, bailar contigo, rozar tu piel, quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche, conmigo Oye linda tienes que parar, que me envicia tu mirar Esta noche todo puede pasar, solo déjate llevar Oye linda tienes que parar, que me envicia tu mirar Esta noche todo puede pasar, solo déjate llevar Se siente bien, bailar contigo, rozar tu piel, quitarte el frío Yo quiero saber, si te vas conmigo, esta noche, conmigo Dale, 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 camela Ay, 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 aguando la cintura Ay, 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 aguando, dale, camela Ay, 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 aguando, moviendo la cintura Alimentosa Dale, 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 dale Dale, pues Cuanto male es España Alexa, ¿no? Y lo va a hacer 3, 2, 1